hola mis amigos como están aquí los saluda chivos los vives esperando en dios se encuentre muy bien el día de hoy pues estaré haciendo otras promos tras cinco promos bueno espero ustedes participen también espero de que nos demos apoyo mutuamente en el en la forma en que estará haciendo estas promos espero participe si ya sabes de poquito a poquito pues va llegando a tus a tu meta que es bueno todos tenemos una meta de que llegar a los mil suscriptores y eso de que digan que no no yo no tengo ni una meta esa es la meta llegar a los mil suscriptores porque ya de ahí ya muchos te toman en cuenta por eso el día de hoy pues estaremos haciendo una promo si no te has suscrito a mi canal pues te invito que te suscribas active la campanita ya sabes como puedes ver a mí se me acaban de ir cinco personas no sé por qué se suscribieron pero si se suscribieron fue por algo porque no les gustó mi contenido pero está bien ya vendrán mejores a como les digo si así a ti je te van cinco no te preocupes tú échale muchas ganas y no bajes la moral hay que ser positivo siempre hay que echarle muchas ganas y sobre todo para adelante para atrás no no le den para atrás sino que para adelante amigos bueno el día de hoy vamos a empezar las promos son cinco personas participantes espero participes lo único que tienes que hacer es ir comentar el vídeo de la persona que estaré inventando suscribirte activar la campanita y darle like a eso sencillo amigos dejar un buen comentario el comentario vale mucho sin dejar spam sin decir ven este pongo le tienes que decir vengo de parte de chivo rodríguez y no vayas a decir regresa a mi casita por favor regresa el regalo no esto no es súper sub esto es de que vas para allá y allá te quedas y ya luego cuando toque a ti pues igual va a hacer sin que necesidad que le esté diciendo ve a mi casita eso eso es spam amigos eso es algo que te daña tu plataforma de youtube ok vamos a empezar las promos de esta manera vamos a empezar con una persona esta que está aquí de primero vamos a empezar y vamos a darle duro que vamos a ir con en este momento la primera es estrella solís ella tiene 818 personas que la siguen en youtube vayan activen la campanita suscríbanse y sobre todo déjenle un buen comentario y digan que vienen de parte de chivo rodríguez ok vayan amigos suscríbanse dejen un buen comentario y que vienen de parte chivo rodríguez así es amigos vamos ayudemos 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 ok vamos con la siguiente la siguiente es es hombres es siguiente se llama pesca cabrera pesca cabrera vamos a ir con él aquí está él tiene 680 seguidores activemos la campanita suscribámonos dejémosle un buen comentario en el último vídeo que él haya subido dejémosle un buen comentario y dámosles que venimos de parte de chivo rodríguez yo estaré tomando los mejores comentarios los comentarios que en verdad se tomaron el tiempo para escribirlo no lo escribieron rápido y no vieron ni siquiera una parte del vídeo ok pongan mucha atención dejen un buen comentario digan que vienen de parte de chivo rodríguez vayan con pesca cabrera amigos pesca cabrera ok vamos ahorita vamos con la siguiente persona es se llama marty velásquez marty velásquez ahí está ella ella acaba acaba de llegar a sus mil seguidores que felicidad felicidades marty muchos éxitos que llegues a muchos más y ya sabes ha llegado hasta ahí porque te has esforzado le has puesto mucho mucho empeño a esto youtube esta es otra cosa de que le tienes que poner mucho empeño a esto youtube porque si no no subes de seguidores así de sencillo vayan visítenla díganle que vienen de parte de chivo rodríguez vayan y y comenten el último vídeo que ella hizo vayan coméntense lo suscríbete si no lo has hecho suscríbete déjale un buen comentario y dale like vamos con la siguiente persona la siguiente persona es vamos a ponerla por acá la siguiente persona es este vamos a ver está aquí se llama adriana martínez aquí está es adriana martínez ella está por acá por acá se encuentra aquí está ella está acá vamos a tocar por acá ella está ahí ella ya va por los 827 amigos vamos vamos a comentarle su último vídeo amigos vamos a comentar los suscribamos nos activamos la campanita digan que vienen de parte de chivo rodríguez vamos a darle mucho amor vamos a vamos a ayudarle amigos ya les dije no hagan spam dejen un buen comentario dirigido a la persona ok dirigido a la persona ya saben siempre activos siempre positivos y para adelante amigos para atrás no para adelante y siempre hay que ser muy 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 sincero la amistad no pelea con nadie la amistad no pelea con nadie la siguiente persona es se llama sandy sandy love así se llama ella sandy love vamos a buscarla vamos a buscar a sandy vamos a buscarla para acá hasta donde aparezca vamos a buscarla buscarla a buscarla vamos a ver hasta donde nos aparece aquí está aquí está ella la vamos a tocar y ahí está sandy vamos a suscribirnos amigos suscribamos ella tiene 335 amigos vamos suscribamos nos activamos la campanita comentemos les el último vídeo digamos que viene de parte de chivo rodríguez estaré tomando los mejores comentarios los comentarios que sean positivos que en verdad den positividad y ya saben yo no tengo muchos seguidores pero estaré haciendo esta clase de vídeos para poderlos ayudar este ya saben amigos un consejo para todos hay que ser humildes siempre y siempre sinceros ok ya saben chivo rodríguez desde miami florida los saluda a cada uno de ustedes si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas activa la campanita y comenta eso es que los invito con sandy love vayan suscríbanse dejen un buen comentario activen la campanita dele like ya saben si quieres ser el siguiente en el próximo vídeo tienes que hacer esos pasos dejar un buen comentario suscribirte a los canales que mente darle like y siempre si puedes compartir está bien ok nos vemos para el próximo vídeo amigos